¡Ay! Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de ver cómo se ve por el título voy a empezar una sección nueva que es maquillándome siguiendo tutoriales de mis influencers youtubers de maquillaje, de beauty favoritas y voy a empezar con un café con alma. Ayer pensando en el vídeo que quería grabar hoy, que lo voy a grabar después de este cuando ya esté maquillada, me entraron muchísimas ganas de hacer este vídeo y ya lleva rondando bastantes años empezar con la sección, hoy pues ha sido el día. Se han alineado los astros y me han entrado ganas. Si no conoces a Alma de un café con alma, ya estás tardando porque es una persona que aporta mucho a la vida que aporta mucho al mundo. Una de las youtubers que ya he dicho más de una vez que sea de lo que sea el vídeo que suba yo lo veo. El último vídeo que ha publicado a día de hoy juraría que es una receta de tarta de cerveza cosa que a mí pues no me llama la atención pero yo el vídeo lo he visto porque ella es genial. Y lo que sí que tengo que decir mientras estaba desayunando he estado buscando qué tutorial hacer. Me ha costado porque las imágenes, las miniaturas se ven pequeñitas y ella enseña el maquillaje pues más o menos desde aquí entonces la miniatura no se llega a apreciar el detalle del maquillaje como tal. He elegido un Get Ready With Me, no un tutorial como tal. El otro maquillaje sobre el que tenía ganas, no sé si era primeras impresiones o algo así. He de decir que no va a ser el maquillaje más papagallístico que ha hecho alma pero sí. Natural no es. Hola, me llamo María y lo más importante está mi botella de agua porque acabo de desayunar y no me voy a tomar otro vaso de leche. Se me ha olvidado se me ha olvidado, ¿qué voy a hacer? No estoy acostumbrada a esto de tener que está pendiente de que me tengo que preparar un café para grabar porque normalmente yo lo que tengo conmigo es agua no pasa nada. He movido un poquillo la estructura de la habitación tengo una mesa delante de mí, cosa que jamás tengo. Pero sí tengo el vídeo de alma mi espejito, las brochas las he sacado de su sitio, las paletas también porque no sé qué paletas voy a necesitar. No he sacado los labiales. Vamos a empezar con ello. Me pongo mis orejitas. Me voy a poner un poco al lado para poder poner por aquí el vídeo. Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. Bueno, en verdad iba a hacer zoom pero no porque no sé si se hace los ojos antes que el rostro. Así que vamos a pechar con ello. Por cierto, estoy muy emocionada también hoy y es que estoy muy feliz porque acabo de publicar el primer vídeo sobre el calendario de aviento que me voy a preparar. Entonces estoy emocionada porque es un proyecto que este año me hace mucho más ilusión teniendo en cuenta que vamos a estar confinados eternamente, parece. Estoy muy feliz. Al ser un Girl Ready With Me ella va a comenzar el vídeo pues explicando toda la parafernalia de para qué hacer vídeo y demás. Así que vamos a empezar directamente en el tutorial. Aunque el vídeo, si lo quieres ver entero, que yo te lo recomiendo pues te lo dejo en la cajita de información. Otra vez se oye de fondo el ruido ese en el micro. Os prometo que ya no sé qué hacer. Así que he colocado... ¡Eh, eh! Que ya ha empezado. Voy a empezar hidratándome los labios. Este es el bálsamo Fudge Up. Vale, hidratándose los labios. Ella utiliza un bálsamo de W7 que yo no tengo. Así que voy a utilizar yo un aceite de NYX de la línea This is Everything el tono azulito pastel. Este tiene un brevísimo tinte azul que lo que hace es que los dientes se te vean un poquito más blanco pero no modifica demasiado el color del labio. Tengo el micro encendido, ¿verdad? Sí. A ver os cuento. Voy a empezar poniéndome la base de maquillaje de Clinique Even Better. Y la prebase, niña, ¿dónde está la prebase? ¿No utilizas prebase? Yo tenía la Even Better de Clinique, aunque no la Glow. ¡Sí! Pues voy a utilizar la Even Better en vez de la Even Better Glow. Está en el tono 20. Y voy a hacerme la mitad del rostro con brocha y la otra mitad con esponja igual que siempre. Voy a mojar la esponja. Ella se aplica en medio rostro y de hecho aplica solo en esta parte y se lo difumina y después va por la otra parte. Me ha gustado mucho esta base, la verdad. Obviamente es una muestra que me dieron y me gustaría comprarla pero no sé cuándo lo haré. Tengo una brocha que se parezca más a la suya. Yo lo voy a difuminar con la brocha Expert Face Brush de Real Technique porque tengo pocas brochas de... Joder, que rosa me está. Tengo pocas brochas de rostro, la verdad. No tengo ninguna exactamente como la que ella tiene. Y después se lo aplica en el otro lado del rostro. Aquí sí que se ha hecho en la frente. En el otro es que no he visto que se haya hecho en la frente. Yo creo que ella utiliza mucho más producto que yo pero no estoy acostumbrada a utilizar tanto producto. ¡Eh! De forma casual voy a utilizar la misma esponja que es la de Real Technique. Esta es la que estoy utilizando ahora mismito para todo. Ya he comentado alguna vez que ya llevo grabado 11 minutos, por Dios. Ya he comentado alguna vez que mi esponja favorita hasta ahora mismo es la de Corazona pero se me estropeó ya la mía de tanto usarla. Está muy bien sencilla y no voy a repetir porque tengo unas cuantas esponjas por casa. Noto mucha diferencia entre los dos lados pero sí que es mozo. Pero no me esperaba que fuese a ser tan ligera y tan luminosa. Ahora buscaremos la manera de apañarlo un poco, ¿vale? Porque es que tengo la piel fatal y yo creo que es por el calor. Pues el caso... ¡Oh my goodness! ¿Otra base? Que es la HD Liquid Coverage Foundation de Catrice. Pues yo no tengo esa base que comenta ella y de hecho es que yo no tengo muchas bases con cobertura. Las mías son todas prácticamente sin cobertura. Es lo que a mí me gusta. Así que la que más cobertura tiene mía es la Photofocus de Wet n Wild. Agitamos bien. Aplicarla en la mitad del rostro y después en la otra mitad. ¿Cómo estás? Yo creo que yo estoy aplicando menos producto que ella. Pero ya digo que a mí esto de aplicar dos capas no... No. Vale. A mí esta me queda un poquito más clara. Entonces como que compensa un poco el tono rosa que tiene la otra. Y fíjate, pues no me molesta del todo la combinación. Creía yo que me iba a ver la piel más pesada. Me voy a poner como corrector este de aquí el Cushion Contour Concealer de Vivo. Yo no tengo ese corrector así que voy a utilizar otro mío clarito porque por lo que veo ella se lo ha puesto bastante clarito. En este caso es el tono CX2 de XX Revolution. Y ella se lo ha puesto y también como pruebas en sombra lo voy a usar. Y voy a highlight my face. Y ella se lo ha puesto pues por toda la cara. Y yo que me pongo ahora muy poco corrector. Aunque tengo general me pongo muy poca cantidad. Se ha hecho un triángulo que podemos decir que no es un triángulo excesivamente grande. Eso pues vale. Perfecto. En los párpados que yo aquí siempre utilizo prebase. En la frente. Además si desde luego estaría los correctores mucho más rápido. Y ya está. Así podríamos salir ya a la calle. He comprado y no sé si va a caerle mucho producto y no sé si nos va a manchar la cara. Pues sabéis lo que voy a hacer ¿no? No voy a tocar nada más de la cara. Por si me cae pigmento y tengo que agarrar algo. Pues es que me veo un poco fantasmita. Yo no estoy acostumbrada a tanta cobertura ya. Ok you're right. Esto se llama Browse for You y es de W7 y es un... Pues no vamos a empezar por los ojos. Por lo visto vamos a empezar por la cea y vamos a hacer un poquito de zoom. Maravilloso. Yo no tengo productos en rotulador así porque es el de los de rotulador ¿no? Vamos. Tengo muy pocos productos de cejas así que voy a utilizar los míos. No pasa nada. Empezamos por el centro de la ceja. O sea ella lo que hace simplemente es rellenarse no se hace mucho más así que yo me voy a rellenar desde la mitad. Joder. Ok. Es el lápiz de cejas Brow Styler de Better y es en el tono 02 Medium. Estaba ya abriendo mi de estopa sellar. No ha sellado las cejas. Hay afa problem. Y ha empezado directamente con los colores. Entonces como yo no tengo la paleta esta de Jacqueline Hill voy a ver qué podemos hacer con la vida. Yo voy a utilizar el tono arte de la paleta de Crash con Gotti Makeup que ya en noviembre vuelve a estar disponible en las tiendas por si te gusta una paleta preciosa bonita y barata. ¿Qué pincel estás utilizando? Vale. Es un pincel como Fluffly. Yo no tengo uno tan grande sencillo como ese creo yo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo voy a utilizar el pincel 224 de MAC y con la sombra pues igual que ella voy a marcar la cuenquilla. We're a moment please, we're a moment. Vamos a ver. Va usted muy rápida. Ha marcado la cuenca y punto. Y ahora que amarillo ha utilizado mi amor. Tengo un amarillo tan fuerte como ese. O sea, tengo un amarillo así. Yo voy a utilizar con el mismo pincel como ella ha hecho el amarillo de la misma paleta. Este es un poco más llamativo que el que ella ha utilizado, creo yo, pero no tengo un amarillo como el suyo. Pero se mete más en la cuenca creo yo. Ay Dios, no sé qué quiero hacer. Ay, demás en la sombra. Vale, vamos a tomar este tono de aquí. Twerk. Ahora utiliza una sombra preciosa pero que yo no tengo ninguna igual. Yo la sombra más parecida que tengo a la que ella tiene es esta azul que también tiene el reflejo morado. Esta es de la paleta Experiment de XX Revolution también. Un azul precioso. Y con el pincel JH51 de Morphe por Jack and His. Ostras, justo de la colección de la paleta que ella está enseñando, yo tengo el pincel. Y yo creo que esto no me va a pasar al dedo porque va a dejar mucho mejor resultado. Voy a probar antes con el pincel por si este pincel y esta sombra va mejor y después lo aplicaré con el dedo como ella hace. Y al final está aplicando desde la V hasta todo el párpado. Ella no utiliza nada, ninguna prebase de glitter ni de sombras para que se coja mejor el color. Hasta la mitad en el párpado. Ok. Antes de que pasa la otra, por favor. Esta sombra sí se coge mejor con el pincel creo yo. Uf, se me está cayendo. Ya se me está cayendo. Pero voy a hacerlo como ella. ¿Qué dedo coges, mi amor? Vale, el dedo... Este. Tú te has hecho una V mucho más marca que yo. Pero es que yo tengo el dedo muy grande. A mí no me sale así tan marcado. Vale, en este ojo sí que lo tenía un poco más marcado pero en el otro no. Así que entiendo que lo interesante es que esté desde la mitad del ojo hasta la cuenca. Y ahora coge una sombra turquesa porque he elegido este maquillaje si no tengo sombras con la que reproducirlo. Amo a ver. Vamos a hacer una cosilla. Voy a combinar dos sombras para intentar sacar el color que ella ha utilizado. Por una parte vamos a utilizar este mate de la paleta Bryce de las Ultimate de NYX. Me da un poco de reparo cogerlo con el dedo porque al ser mate creo que no va a funcionar tan bien. Así que voy a utilizar un pincel de lengua de gato. Este es súper antiguo de Deli Plus. Y lo aplico desde el lagrimal hasta la mitad libre que tenemos en el párpado. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar de XX Revolution de la paleta Alchemist de los que son los tonos súper irisados vamos a utilizar esta sombra de aquí. No se parece más esta. Vamos a utilizar esta. Que esta sí la voy a coger con el dedo con el dedo meñique de hecho que es el que haya utilizado. ¿Por qué he puesto la sombra mate debajo? Porque estas sombras no tienen tanta pigmentación son más bien un topper. Oye, pues no, está mal. Ve tú. Ve tú cómo esto lo hacía. Yo sabía que lo hacía tú. Creo que su azul celeste es un poco más claro. Así que voy a utilizar la primera sombra que he comentado antes. Ahora comenta usted que va afilado un poquito. Tengo destrozado el pincel de Deli Plus, tío. Vale, pues yo voy a hacer lo mismo con la brocha esta que es súper afiladita. Voy a marcar mejor la V. Lo mismo en el otro ojillo. Y como ella ha dicho los cortes feos los difuminamos con la misma brocha que antes. ¿Has cogido producto? Y definitivamente quiero usar alguna de estas sombras. No sé si ponerme un toque de la verde en el interior. Sí, vamos a hacer eso y así puedo usarlo. Voy a ponerme con la puntita del dedo una pizca de esto ya pegando, pegando al lagrimal. ¿Eso qué es? Eso es una sombra como verde pero es una... Es una sombra verde muy clara y yo eso nuevamente no lo tengo. Es que las sombras más claras que yo tengo irisadas y demás son de la paleta esta de XX Revolution pero no hay un verde como el suyo sí que tenemos aquí un blanco que el tornasol o el reflejo es bastante verdecito así que yo voy a utilizar esa pegada pegada al ojo. Aquí me duele no utilizar el blanco antes que es lo que suelo yo hacer siempre. Vale, a mí esto se me ha quedado mucho más dorado que a ella pero es que si mezclo con el verde va a ser muy oscuro para el lagrimal. Pues creo que este maquillaje sí es mucho más papagallístico de lo que yo pensaba. Me estoy poniendo nerviosa llevamos 30 minutos y no hemos terminado y los ojos con un pincel como el suyo ella utiliza una sombra amarilla súper clarita y potente cosa que yo no tengo. Pues lo que voy a hacer es utilizar de la paleta de Alisa Edward de Anastasia Beverly Hills el amarillo a la línea inferior de pestañas. Vale, os he oscurecido un poquillo para que podáis ver lo que estoy haciendo porque creo que estaba como muy clara la imagen. Me gusta, me gusta y esta brocha la misma sombra que he utilizado aquí que al final no es tan verde como yo pensaba es más dorada pues la voy a utilizar encima. Al final he utilizado un poco de esta sombra verde para que fuese más verde el lagrimal y yo creo que ha quedado mejor. Y ahora vamos con el rostro ¿verdad mi hermana? Ok, prosigamos. Ahora después terminamos el ojo porque está un poco loco todo ahora mismo pero bueno va cogiendo forma. He oscurecido un montón y hay un corte importante entre mi cuello y mi cara a ver si lo puedo arreglar ahora después. Como contorno tengo dos productos y no tengo claro cuál voy a usar. Por un lado tengo este de aquí es de la cajita de Beatsbox del mes de julio y se llama The Beauty Club. en el tono Taneris y es un bronceador pequeñito que yo creo que como para viaje está guay la verdad. Y por otro lado tengo Everyday Face Palette de Winnie que creo que no tiene tono o sea que supongo que será el único. Voy a empezar probando esta y ahora vamos viendo qué tal ¿vale? Por supuesto no tengo el producto que ella utiliza para las mejillas así que voy a utilizar el Brows & Powder Multifuncional de Belle como bronceador y voy a utilizar una brocha gigante como ella está haciendo. ¿Dónde utilizas? Esos productos de uñas neceseres Utiliza por aquí por la frente y el bronceador se lo pone como muy amplio de hecho como que baja un poco así este bronceador pigmenta no he utilizado mucho porque todavía estoy terminando los otros que ya tenía empezados pigmenta como mucho en la brocha pero después no se ve un boom de bronceador sino que se difumina se funde muy bien con la piel ah pues no era la misma brocha que yo utilizo para el bronceador me parece que era mucho más grande acabo de acá en que tengo un iluminador líquido voy a poner una gotita o macune ella utiliza ostia estoy manchando toda la mesa un iluminador líquido tope reflejante a blanco es que yo creo que no tengo ninguno que refleje tanto a blanco el más clarito así líquido que tengo es el de NYX de los Away We Glow el tono cristal glare lo voy a utilizar de la misma forma que ella aplico bastante y con la esponjita lo difumino la verdad es que es muy bonito no tiene tono estoy buscando algo natural pues ni el iluminador ni el look ni nada de lo que estoy haciendo os va a resultar natural pero bueno coloretes tengo dos tengo el que viene espérate espérate antes de ir a poner colorete por dios voy a poner más iluminador porque el suyo es más reflectante que el que yo estoy utilizando precioso y solo se pone en el alto del pómodo no se ha puesto en más sitios así que next dentro de esta paleta y este otro los dos son de Winnie este es como más coral más más anaranjado y este otro de aquí es más rosa un segundo porque yo juraría que no tengo un color tan coral porque además ese es mate voy a utilizar de los blur blush and blur blush de craft cosmetic el tono calentón y la brocha que ella utiliza es una brocha bastante grandecita voy a utilizar pues la misma que he estado utilizando para el bronzador otra igual o sea no es la misma como tal y como te lo aplicas muchacha y quitar el exceso de producto para que no nos vaya a dejar ninguna mancha en la piel se lo aplica sobre todo en las manzanitas aunque tira un poco para atrás oye pues no me molesta esta brocha para el colorete así amplio voy a usar unos polvos sueltos para sellar el corrector que ya lleva un rato ahí voy a utilizar esta que es la que yo siempre utilizo para sellarme la ojera porque me da la sensación de que es la que más se parece a la que ella está cogiendo y va a sellar el corrector mira por lo menos eso estamos de acuerdo baby ahora mismo no tengo polvos sueltos los tendré pronto calendario de apiento y los más claritos que tengo son los que yo utilizo a diario de el cool cuando los unes todos es como polvos correctores con algo de color tengo este iluminador que me llegó súper 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 roto y en el vídeo de probando los trucos os enseñé como lo compactaba y eso ya ha pasado un tiempo así que me parece el iluminador que yo voy a utilizar se parece bastante al tono Beaming Blush de MAC así que yo voy a utilizar este si hubiese sabido desde el principio que yo voy a utilizar este habría utilizado este tono de los Away We Glow que es el Moonbeam le va muchísimo más al pelo lúcido pero no lo vamos a poner con la brocha del colorete un poquito encima del colorete pero nada el pelo es un calvo es que un mí con la misma brocha que el colorete la voy a coger muy poco me encanta tío yo a lo mejor no es vuestro estilo pero se nota diferencia si lo noto y es buenísimo pues si a ver pues si la verdad queda muy bonito y tengo que bajar arriba antes de irme esto no va bien voy a arreglarme que tengo un parche aquí con el pincel que se ha retocado que era el que tenía antes para afilar el maquillaje va a yo creo que a mi esto no me va a hacer nada porque aquí no hay prácticamente producto bueno algo así que vamos a poner la máscara de pestañas os tengo que ser sincera esto no le tengo mucha fe de Winnie es la dos en uno volumizing y no especifica mucho más huella seco huella seco yo no tengo ese tipo de máscara de pestañas que es doble lo tuve en su momento pero ahora mismo no lo tengo así que voy a aplicar la on the rise de NYX que es la que más volumen me da ahora mismo de las que tengo abiertas yo me utilizaría el rizalado de pestañas la prebase de pestañas y una máscara que me separe las pestañas como es la skinny máscara de Wet n Wild y ella utiliza directamente la de volumen así que no sé cómo van a quedar estas pestañas la verdad si te lo digo de corazón ella también lo hace desde abajo lo que puedo hacer como ella utiliza un pincel que tiene más producto y otro que tiene menos voy a utilizar ahora encima la skinny máscara que es una máscara súper finita y me gusta un montón esta la recomiendo Letty en su canal es una de sus máscaras favoritas a mí me gusta un montón pero la verdad es que me gusta para el principio ahora mismo no sé cómo va a quedar pero bueno vamos esta máscara también me gusta sola para diario me flipa la verdad es que cualquier maquillaje de ojo hasta que no me ponen la máscara de pestañas no sabes cómo va a quedar y me he manchado lo más grande para el labio tenemos problemas porque me voy a tener que levantar y el fijado niña no está echado todavía el fijado os voy a enseñar tres de los labiales de la colección nueva de W7 con swatches para que los podáis ver vale ella utiliza un montón de cosas que le han llegado pero nos vamos a centrar en lo que vaya a utilizar los labios ella utiliza para los labios un brillo en principio que es como el típico tornasol marrón verde o marrón no sé me parece muy extraño no tengo ninguno así pero el más oscuro que tengo sería el tono Eugno de los glosses de Too Faced eran de la colección de navidad pasada que huelen increíblemente bien lo que pasa es que este es más cálido que el suyo creo yo estos son plumping pero no tan exagerados como el inyección ese de Too Faced pues me ha gustado oye este no lo utilizo tanto porque al ser más oscuro me da la sensación de que me va a dar más color me gusta ella se lo quita ahora para aplicarse otro tono pero yo creo que lo voy a dejar aquí porque el vídeo ya está siendo eterno me gusta este resultado y me parece muy bonito para grabar ahora otro vídeo utiliza fijador señores no nos alarmemos y de hecho lo tengo ya señalme el rostro tenía muchas ganas de esto lo compré en Look Fantastic y es la Continuous Setting Mist de Morphe es un spray fijador pero continuo y esto lo he estrenado ya he hecho un poco de trampa me lo he puesto dos veces la verdad es que ha resultado un maquillaje súper chulo que yo seguramente sola no habría llegado a esto porque soy un poco más básica cuando utilizo un color me centro en un color como punto de atención y no suelo mezclar varios tonos distintos en el párpado sobre todo el párpado si es un delineado sí pero si es sobre todo el párpado no y es muy molo muchas gracias Alma por darnos tanto y hasta aquí sería el vídeo siguiendo el tutorial de una de mis youtubers favoritas en este caso Alma si te ha gustado por favor dale a like compártelo para que llegue a más gente y suscríbete si no lo has hecho para ver más vídeos como este y como muchos otros en el canal te espero activa también la campanita para que te avisen cuando subo los vídeos aunque normalmente pues son siempre los domingos algún viernes si hago alguna reacción que nos vemos el próximo domingo o el próximo viernes ya sabremos y hasta entonces que pases una buenísima semana un besote enorme ¡Suscríbete al canal!